Este es el estado en que quedó un hombre que fue agredido por un grupo de personas que sin medir consecuencias y con el uso desproporcionado de la brutalidad, arremetieron contra su humanidad hasta dejarlo en estado grave. Otra de las víctimas del ataque fue su esposa. En el momento de que el agresor está, mi esposo está tirado en el piso, una de las mujeres de ellos llega a coger una roca a tirarla en la cabeza para terminarlo de prácticamente como de matar. Llega ahí, pues yo me agacho y empiezo a alzarlo. Cuando siento es que la mujer llega y me coge de la cara, entonces ahí fue en el momento donde me agredió. Inicialmente se presentó en una reña que parecía haber culminado, por lo que la pareja se fue en su moto, pero fueron alcanzados por el grupo de desadaptados que iban armados. Y después cuando íbamos para la casa, el carro de los jóvenes llegaron y nos tumbaron de la moto, entonces nos sacaron unos machetes. Entonces, pues mi esposo se le paró y entonces dijo que un mano a mano, o sea, un golpe normal, no con ni navaja, ni con cuchillos, ni nada. Entonces cuando como, eso era como más o menos como 10 manes contra él solo, y eso le daban piedra. Y pues él cómo hacía para reaccionar, mientras los golpes de la piedra o el cuchillo. Al sitio del hecho llegó la Sijín, pero los pandilleros también reaccionaron contra las autoridades. A pesar de que estaba la Sijín, a los señores no les importó nada, hicieron tiros y no les importó que estaba la Sijín para seguirlo golpeando. Uno de los agresores arremetió contra uno de los policiales, quien tuvo que hacer uso legítimo de su arma, pues según la mujer afectada, de no ser así lo hubieran matado. La reacción de la policía también impidió que la pareja fuera asesinada. La embestida se originó al parecer porque la hija de uno de los agresores resultó embarazada de un hermano del agredido. Esto desencadenó la furia del padre de la joven, quien la tomó junto con sus compinches de manera cobarde contra un allegado de su yerno. Los agresores son residentes del barrio Santa Marta, sobre quienes no ha habido ninguna autoridad que les ponga freno, a pesar que han lesionado a varias personas.